Física de Centros de Datos, a cargo Álvaro Dalle. Sin embargo, posterior a él, vamos a realizar el segundo break, donde habrá sorteos, nuevamente, para que estén todos muy pendientes de Telegram. Y nos quedarían dos temitas más para dar finalizado nuestra reunión de hoy, nuestro Meetup, Salisandina. Entonces, los invitamos, Telegram, por favor, para estar activos con las preguntas. Y estamos también realizando unas encuestas en línea para que, por favor, nos ayuden a responderlas. Entonces, si quieres, continúa. Álvaro, te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias. Feliz tarde. ¿Me oyen todos bien? Bien, pero no te veo. Perfecto. Ah, ok, perfecto. Ahora Celi quiere verte. Eso es importante. Ok, perfecto. Showtime. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde a todos los participantes. Cordial saludo a la gente de Imagunet y a Savitz. Agradecemos, como Chicago Digital Power, esta invitación que nos han hecho el día de hoy para poder presentar nuestra solución. Ok, déjame compartir pantalla un momentico, por favor, para que me confirmen que están viendo mi presentación. Y con eso... Ya se empezó a ver. Ok, ya se empezó a ver. Perfecto. Gracias. Con todo el headset completo, preparado, listo. Es que tú sabes que en tiempos de cuarentena ahora pasamos a ser youtubers, ¿no? Entonces... Andamos en eso. Ok. Ok. Bueno. Vamos a ver. Voy a hacer un cambio de pantalla. Ok, listo. Perfecto. Ahí tenemos entonces ya la pantalla. Esto lo puedo poner pequeñito por acá para seguir. Bueno, muchísimas gracias. Como les estaba diciendo a todos, vamos a ver el día de hoy una de las soluciones en la cual se van rompiendo los mitos, se van creando nuevas barreras. Entonces, hemos dado un gran salto nosotros como organización y al mismo tiempo integrándonos cada vez muchísimo más a esos mitos de que solamente Savix estaba diseñado o está creado solamente para la parte de infraestructura tecnológica. Pues no. Todo lo que tenga comunicación, todo lo que pueda hablar SNMP, perdón, SNMP, todo lo que pueda tener un protocolo de comunicación se puede establecer mediante una plataforma de monitoreo. Y para poder ver eso... Ok. Vamos a ver acá. Ok. Me tengo que ir por acá. Ahora sí. Quería presentarle un poquito quién soy yo. Mi nombre, como ya saben, es Álvaro Dalle. Yo trabajo actualmente como director del área de Data Center en Chicago Digital Power. Generalmente tengo 20 años en el área de Data Center, específicamente en el área de infraestructura física. Siempre he trabajado bajo lo que son los diseños, implementación, en lo que tiene que ser en la parte de energía, climatización de precisión, armarios, salas de servidores estancas que permiten niveles de seguridad bastante elevados. ¿Para qué? Para que las organizaciones puedan mantener lo que se llama continuidad operativa de su negocio. Eso es básicamente en los 20 años que me he dedicado, en base a eso. Y esa experiencia ha hecho de que realmente he visto de todo en esos 20 años. Y esa experiencia pues la vamos a resumir ahora, actualmente, en esta presentación que les voy a hacer. Chicago Digital Power, o CDP, para aquellos que no conocen la organización, somos una empresa que está dedicada al diseño, fabricación e implementación de productos en el área de respaldo eléctrico y protección eléctrica. Así nació la organización. Y a partir de sus últimos 10 años para acá, empezó a incorporar soluciones y sistemas que permiten no solamente quedarse en el área de respaldo eléctrico y de protección eléctrica, sino que también empezamos a trabajar sobre el área de climatización de precisión, micro data center, data center, y hoy en día ya tenemos una división de sistema fotovoltaico. Todo eso es con la finalidad de seguir creciendo en el área de energía, seguir desarrollando soluciones que tienen que ver directamente para todo lo que es este tema, de lo que es la parte energética, y por supuesto, está muy enfocado al sistema de descarbonización que se tiene que hacer hoy en día dentro de las infraestructuras para centros de datos. Nuestra sede principal está en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Tenemos nuestra planta de producción en Shenzhen, en China, y nuestro almacén, que es donde repartimos absolutamente todo y consolidamos nuestros equipos en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Luego tenemos cobertura, que son sedes principales, México, Colombia, Costa Rica, y posteriormente tenemos las oficinas de atención comercial y de soporte técnico a nivel de varios países de Latinoamérica. Guatemala, Nicaragua, Honduras, o sea, todo lo que es Centroamérica, y llegamos hasta Bolivia. ¿Cuáles son las tendencias que realmente nosotros empezamos a manejar con todo este tema de la tecnología? La tendencia para nosotros, pues, decimos que todo tiene que ver con la energía eléctrica, y la energía es, primero que nada, el factor fundamental, el inicial, que manejamos para poder encender nuestros servidores, para poder encender nuestros ordenadores, para poder tener lo que llamamos hoy en día la vida. Y para eso, pues, entonces, esa tendencia tecnológica que cada vez se está acercando mucho más al tema de cómputo, al tema del Internet de las cosas, al tema del Edge Computing, del Cloud Computing, de la robótica, de la ciberseguridad, nos permitió empezar a desarrollar nuevos productos, que esos productos vienen a través de lo que nosotros llamamos la integración de las diferentes disciplinas. ¿Esas disciplinas cuáles son? Comenzamos directamente con el tema de UPS, baterías e inversores, que es nuestro core inicial. Posteriormente de eso, comenzamos con el tema de micro data center, incluimos sistema fotovoltaico, regulador y climatización de precisión. Todos esos elementos empezaron a crearse de familias, géneros, divisiones dentro de la organización, y al mismo tiempo empezaron de una vez también a dar lo que se llama el sistema de monitoreo. Y ahí fue cuando nosotros comenzamos a empezar a hablar, bueno, el sistema de monitoreo para UPS, para baterías, y empezaron a ver todos sus archipiélagos de poder a nivel de lo que eran las diferentes infraestructuras y tecnología que se estaban manejando en ese momento. Pero entonces, básicamente, viene otra tendencia, que no solamente era la parte del diseño y la fabricación de la tecnología y luego llevarla directamente a un sistema de comunicación, sino que también empezó el tema de la instalación, la garantía y el servicio. Aquí es cuando ya empieza a ponerse bien interesante, porque el objetivo de nosotros es entregar soluciones con valor agregado, ¿ok? Y con satisfacción a cada uno de nuestros usuarios y clientes. Y empezamos a monitorear todo nuestro tema de garantías para poder determinar qué tan efectivos somos en lo que son las tecnologías que estamos creando y cómo vamos haciendo un downtime de cada uno de estos servicios y de cada una de estas fallas y errores que se venían presentando en los equipos, bien sean por defectos de fabricación o bien sea por, ¿cómo se llama? Defectos de implementación. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el área de data center son áreas críticas, y las áreas críticas de por sí tienen que tener una atención de tipo prioritaria, porque estamos hablando con centros de procesamiento de información. Entonces, para eso, cuando comenzamos a ver qué beneficios teníamos nosotros dentro del mercado y empezamos a observar que tenemos beneficios y diferencias, empezamos directamente con todo lo que era la parte de la instalación, los mantenimientos, las ofertas de servicio, como parte de nuestro paquete. Pero empezamos a ver unos diferenciales bien interesantes y fue cuando comenzamos directamente a trabajar con nuestro monitoreo que era vía GPRS para todo lo que eran soluciones de energía trifásica. Luego empezamos a desarrollar un software de monitoreo individual para baterías y luego ya empezamos a tener diferentes tipos de software dentro de la organización. ¿Qué pasa cuando tú tienes diferentes tipos de software en la organización? Tienes que gastar mucho dinero en desarrollo, tienes que realmente invertir mucho conocimiento y realmente te vas haciendo esclavo de cada uno de estos subsistemas que se van creando. Entonces, a partir del año 2019, hacia una meta que tenemos en el 2025, vino lo que se llama el proceso de transición. Ese proceso de transición fue muy importante para nosotros porque dijimos, ¿cómo hacemos para que todos nuestros equipos que diseñamos y fabricamos e implementamos puedan estar bajo una sola plataforma de monitoreo, que sean totalmente compatibles, que permitan totalmente una integración, un inventario rápido, un faster deployment, o sea, lo que nosotros llamamos una implementación rápida sin tanto trauma, que esté basada en la nube, que cumpla con todos los elementos de seguridad, en fin, una serie de elementos que cuando empezamos a hacer esos análisis, apuntamos directamente a lo que llamas la fase 1. Y en esa fase 1, que fue el 2019-2020, el concepto y la misión específica era crear una plataforma de monitoreo integral que nos permita supervisar toda la familia de dispositivos de CDP y a su vez integrar todo lo que era infraestructura de tecnología en un solo ambiente. Era un reto bastante grande, era un reto súper formal y un reto que realmente a nosotros nos puso a pensar en el cambio de dirección de misión y visión de la empresa, pero para eso hay una solución que nosotros conocimos en el camino, gracias a diferentes laboratorios que montamos, y esa solución era integrar todo lo que nosotros desarrollábamos en fábrica, básicamente para que hablara y se integrara con el lenguaje de SAVIX. Cuando empezamos a hacer eso, y empezamos a ver que nuestros sistemas de energía se podían ver directamente en SAVIX, la parte de climatización, la parte de sistemas de controles de incendios, y empezamos a ver costos, efectividad, empezamos a ver eficiencia, porque empieza a ver toda una trazabilidad de datos que nos permiten el mantenimiento predictivo y preventivo. Empezamos a ver que esta herramienta realmente nos permite a nosotros desarrollarnos dentro de lo que era la visión principal de la fase 1 que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos en la primera fase y lo implementamos en nuestro sistema de micro-batacenters. Todos los micro-batacenters que nosotros desarrollamos en los diferentes modelos y las opciones que sacamos diversas por los tipos de aire acondicionado y por sistemas de potencia de energía, tienen un control total de monitoreo integral en cada una de sus partes. Eso es totalmente integral. Entonces, no solamente somos el fabricante y también tenemos lo que es la opción de lo que llamamos el controlador de captura de datos, sino que también lo tenemos totalmente integrado a una plataforma de monitoreo de alto nivel como es Savix. ¿Qué podemos ver directamente allí? Podemos ver todo el gabinete como infraestructura física, puertas, sensores. ¿Qué podemos ver además de eso? Todo lo que son los sistemas de energía, la parte de potencia principal, los UPS, las PDU. Y no solamente podemos ver, monitorear, sino que también podemos crear gestión gracias a los scripts y los macros que maneja directamente Savix y las instrucciones que nosotros podemos generar para poder tener interacción dentro de la plataforma. Eso fue totalmente genial dentro de esa primera fase. Y luego empezamos a integrar todo lo que era la parte de climatización de precisión, el evaporador, el condensador, y empezamos a ver que empezamos a sacarle métricas totales hasta cuántas horas puede trabajar los ventiladores, el ventilador principal, el ventilador externo, la válvula de expansión electrónica, el compresor, cuál es la presión en este momento del compresor en la línea de alta, en la línea de baja. En fin, sacamos variables de todo lo que es una infraestructura electromecánica de manera integral, sin ningún tipo de problemas, de una manera fácil, como lo estamos comentando acá. Por supuesto, cuando hablo de fácil, hablo de facilidad en el sentido de la integración, ya que recuerden que todo lo que es la parte electromecánica generalmente siempre se gobierna por PLC o por otros sistemas de actuación que manejamos para todo lo que es la parte de captura de data. Pero acá, nosotros como desarrollamos nuestra propia inteligencia, el sistema de inteligencia nos va permitiendo básicamente, pues, poder desarrollar ese tipo de infraestructura. Luego podemos ver lo que es la parte del proxy, trabajamos directamente con proxy, el objetivo del proxy, pues, ya ustedes lo saben, es un elemento súper importante para poder elevar el tema de continuidad, el tema de disponibilidad y el tema de seguridad dentro de lo que es la parte de la infraestructura y va totalmente conectado a nuestro cerebro, al sistema. Y, por supuesto, lo que es la parte del servidor, cómo manejamos ese servidor a través de diferentes, ¿cómo se llama?, elementos que nosotros pasamos en la nube para que toda la integración fuera totalmente un cloud y fuera de manera dinámica. Veamos qué ventajas son las que nosotros vamos, que obtuvimos como organización cuando empezamos ya a desarrollar esta fase 1 y que la implementamos ya a principio ahorita del año 2020. y era que podíamos ver absolutamente todos los elementos físicos que estaban en el micro data center. El micro data center es una tecnología nueva que viene totalmente para integrarse con el tema de Edge Computing y de IoT y es prácticamente lo que viene hoy en día a integrarse dentro de cada uno de estos elementos nuevos de la vanguardia de lo que es la parte de transformación digital. Entonces, integración con otros fabricantes. Siempre cuando estamos en diferentes tipos de proyectos nos conseguimos con infraestructura de otras marcas, de otros partners, ¿ok? En la cual podemos también integrar y eso era algo que también nos solicitaba muchísimo el segmento de mercado que yo ya tenía una infraestructura y que tenía que tener monitorear lo nuevo y lo que tenía. ¿Ok? Notificación en tiempo real a través de una herramienta de instant message, en este caso el Telegram, súper ideal porque hoy en día todo está a la mano, ¿ok? Para poder recibir rápidamente notificaciones. Luego la visualización full respond en diversos dispositivos que yo lo pueda tranquilamente adaptar, verlo en una tablet, verlo directamente en un teléfono celular o cualquier dispositivo que me permita rápidamente visualización y no tener que crear aplicativos o desarrollar cosas que son especialmente para diferentes tipos de versiones de hardware. Luego la información de los históricos para mantenimiento y servicio postventa, súper importante. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos otorgarle a los clientes un servicio de calidad en el tema de mantenimiento predictivo y podemos realmente desarrollar como sí una tecnología que nos permite estar antes de que sucedan las cosas, antes de que sucedan los daños por la experiencia que ya venimos trabajando con todo lo que es la identificación de datos de los sistemas de mantenimiento y beneficios para el cliente en este caso fueron básicamente la seguridad porque todos preguntaban siempre y la seguridad y la seguridad y cómo hacemos y ese sistema es seguro y mira y no nos pueden hackear y todo ese tipo de cosas que generalmente hoy en día se han visto por el tema de ciberseguridad. Savix una herramienta que cumple con todos los parámetros de seguridad dentro de lo que nosotros desarrollamos hicimos las primeras implementaciones luego que el tema de implementación es bastante rápida Faster Deployment los Macro Datacenters los MDC fueron diseñados para hacer Faster Deployment aunado a eso pues también tienes que tenerlo con tu rápidamente aplicación de monitoreo y que totalmente sea intuitiva para el momento de poderla manejar y desarrollar que la visualización pueda estar 100% en la nube eso también es otro de los beneficios que tiene ya el cliente para que no puedan quedar solamente de tipo local que el monitoreo de todos los componentes TIC también puedan estar dentro del micro data center eso fue para nosotros también un elemento diferenciador dentro de lo que es la propuesta de valor en nuestros productos porque le decimos al cliente que anteriormente era así el cliente adquiría una infraestructura física la instalaba montaba todo y luego montaba un sistema de monitoreo para esa infraestructura física o sea prácticamente un sistema de monitoreo para ver el aire para ver el UPS para ver la parte de energía y luego otro sistema de monitoreo para poder ver los servidores almacenamiento y equipos de telecomunicaciones dentro del gabinete o sea prácticamente el administrador de lo que era el centro de datos o del micro data center tenía absolutamente que ver tres a cuatro pantallas y tenía que tener tres cuatro formas de maneras de reportes y todo ese tipo de cosas acá con esta solución que estamos nosotros hoy en día entregando simplemente infraestructura física más infraestructura tecnológica se pueden integrar directamente en una sola plataforma de monitoreo como lo es Xavix luego el tema de escalabilidad súper importante que yo pueda ir agregando 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 componentes y esos componentes me va haciendo auto discovery para que me permita rápidamente inventariarlo y empezar a monitorear de manera rápida efectiva eso es parte también como dicen por ahí un sistema pro-on-play que solamente Xavix te lo permite para que puedas ver rápidamente ese tema y luego el seguimiento de las SLA que para los clientes es súper importante por el tema de los acuerdos de servicio que se tienen que manejar porque son infraestructuras críticas básicamente viendo todo este tema nosotros como producto Artic Bunker que es nuestro desarrollo en lo que son sistemas de micro data center vienen hoy en día integrados totalmente con la tecnología de Xavix y permiten realmente darle un entorno de monitoreo integral y total a cada uno de los componentes y sus sistemas que se encuentran dentro de esa infraestructura eso le permite al cliente en este caso el usuario final tranquilidad descanso y todo tenerlo centralizado en un solo punto y eso es algo que nos ha marcado la diferencia dentro del resto de la competencia de otros fabricantes de tecnologías en micro data center pero para nosotros realmente es una herramienta que nos ha ayudado demasiado porque toda la familia que se va creando cada vez de dispositivos a nivel de lo que son sistemas de energía fotovoltaicos y demás elementos que vamos creando dentro de la familia de productos de Chicago Digital Power van integrados directamente a un sistema de monitoreo que tiene grandes facilidades que es totalmente open source y que se puede ir prácticamente actualizando a medida que vamos sacando una versión nueva básicamente pues eso es lo que nosotros desarrollamos dentro de nuestro proyecto en fase 1 que fue bien interesante y déjame compartir rápidamente creo que todavía estoy bien de tiempo ok ya por ahí creo que me hicieron la primera llamada bueno empezamos a ver como como básicamente dentro de nuestro Xavix creamos pues toda esta infraestructura que está totalmente en la nube y empezamos a desarrollar cada uno de estos y se hizo una integración con Grafana ¿para qué? para que visualmente a los administradores de la parte de tecnología o sea en este caso los operadores que van a ver el NOC el Network Operation Center de cada uno de estos ¿cómo se llama? elementos lo puede ver de manera fácil rápida dinámica y puede navegar en cada una de sus pantallas como ustedes pueden ver totalmente limpio yo puedo ver mis alertas puedo ver mis notificaciones puedo ver cada uno de mis problemas que se van presentando aquí en este momento voy viendo todo lo que es el tema de UPS ok y qué puedo que me interesa a mí ver dentro de un UPS como decían en la presentación anterior valores que me van a indicar en ese momento si está trabajando si está en bypass si está totalmente online si estoy recibiendo energía directamente de mi fuente principal cuánto tengo de carga de mi batería cuál es el voltaje de mi batería cuál es el factor de potencia que estoy jugando en ese momento a nivel de consumo y el tipo de frecuencia para poder ver lo que se llama calidad de energía ok básicamente en la parte de aire acondicionado igual empezamos a ver cada uno de los componentes de la parte del aire acondicionado y como se los digo acá pues directamente hoy en día vemos absolutamente hasta cuántas semanas puede trabajar el ventilador que a lo mejor muchos me dirán bueno pero para qué te interesa saber cuántas semanas de trabajo tiene porque simplemente dentro de lo que es la planificación de control y mantenimiento es súper importante porque vemos el comportamiento de la infraestructura tenemos nuestras fichas de cargas de mantenimiento cumplimos con la normativa internacional y al mismo tiempo le aseguramos al cliente total descanso quiere decir que no se va a preocupar porque la infraestructura siempre va a estar arriba igualmente con el tema de las multitomas las multitomas de nosotros que son inteligentes empezaron a darle grandes beneficios a los clientes al ver todo lo que era la parte de monitoreo y de gestión en donde yo puedo gestionar tomas en cada uno de estos elementos y me permite además de monitorear cada una de las tomas pues hacer la gestión o sea realmente variables que son bien interesantes para nosotros poder llevar a cabo todo lo que es una infraestructura de monitoreo entonces me gustaría conocer un poquito sus preguntas sus inquietudes para ir respondiendo porque la verdad que el tema es muy interesante podría estar casi que una hora conversando sobre lo que es estos temas pero debemos darle la oportunidad al resto de nuestro compañero correcto nos podríamos quedar todo el tiempo y más que ya que hacer YouTube entonces vamos a extendernos y no tenemos que ser bastante concretos efectivamente tenemos preguntas gracias Álvaro por tu participación por tu aclaración y vamos a proceder con la primera ok déjame entonces stop sharing ok empezamos a ver las preguntas el proxy es un servidor dentro del MDC sí correcto dentro de lo que es nuestra lógica de control dentro de esa unidad de control en la capturadora de datos en la capturadora de métricas ahí tenemos directamente instalado el proxy después de monitoreo podemos tomar también acciones remotas acciones remotas también se puede tomar yo siempre hablo de monitoreo y gestión todo el tiempo ¿el servicio post-venta que apoya a SABEX implica que el cliente de alguna manera accede al dashboard de SABEX de CDP? perdón otra vez que no te escuché bien ¿el servicio post-venta que apoya a SABEX implica que el cliente de alguna manera accede al dashboard de SABEX de CDP? correcto el cliente accede al dashboard de manera solamente de monitoreo y nosotros estamos por la parte detrás viendo todo lo que es el tema de integración por mantenimiento ¿cómo usa el cliente SABEX como valor agregado? perdón ¿cómo usa el cliente SABEX como valor agregado? ok sí muy importante porque generalmente lo que yo decía hay infraestructura tecnológica y la infraestructura tecnológica es parte de lo que es el valor agregado donde el cliente puede empezar a ver y a monitorear directamente dentro de una sola plataforma entonces no tienes que estar viendo dos sistemas siempre en los proyectos hasta hace tres años atrás nos encontrábamos que el cliente tenía una plataforma para monitoreo de lo que era la parte server servidores almacenamiento y la parte de comunicación y luego veían todas las pantallas y la infraestructura física o sea me parecía algo absurdo y a partir de este momento cuando el cliente dice en una sola plataforma de monitoreo puedo ver todo si puedo ver la base de datos si puedo ver directamente el switch de comunicación si todo lo puedes ver directamente en un solo punto ¿de qué forma monitorear los PDU RACS y 24 que si solamente monitoreamos eso ¿de qué forma? ah ¿de qué forma? ok si nosotros cuando monitoreamos primero que nada son métricas para poder ver si hay fallas ok luego métricas también de lo que nosotros manejamos a nivel de lo que es mantenimiento ok y posteriormente a eso todo lo que todo lo que tiene que ver con el tema de los eventos ok qué eventos se van sucediendo en cada uno de ellos por ejemplo qué me interesa a mí dentro de lo que son las infraestructuras de monitoreo para micro data center temperatura humedad relativa factor de potencia voltaje corriente potencia en este caso si hay discontinuidad eléctrica y en ese momento está asumiendo la UPS toda la carga y cuál es el tiempo de batería que me queda realmente para poder hacer shutdown correcto dentro de los equipos o para poder pasarme directamente a un sistema alterno de energía esos son los valores que nosotros sacamos de cada una de las infraestructuras una última pregunta ¿qué dispositivo utilizan para ejecutar el proxy de RAD? actualmente estamos trabajando con el Raspberry Pi la versión 30 y estamos migrando ahorita a una versión industrial muchísimo más robusta de Raspberry también de la misma familia Raspberry pero en este caso lo que llaman la industria Raspberry que es algo mucho más poderoso porque estamos ya haciendo integración con IoT y sistemas de comunicaciones ya directamente para que pueda hacer la salida al proxy listo perfecto muchas gracias Álvaro te invitamos también para que continúes en Telegram respondiendo todas las inquietudes sobre tu charla y daríamos vale perfecto muchísimas gracias a todos ustedes feliz tarde y continuamos en este evento tan maravilloso gracias muchas gracias sin más preámbulos continuamos ya tchau tchau tchau